Lo que quería aclarar es que me tenía medio mal, que recibí muchos mensajes medio negativos, que en realidad no le tengo que dar bola porque son mucho más positivos que los negativos, pero mucha gente me escribe como que yo estoy llorando porque, ah dejá de llorar ahora, no sé qué, no sé cuánto, ya te fuiste, que para más. Bueno, todo esto que pasó en su momento, yo no lo hice por matar ni al club, yo soy un agradecido, lo dije la otra vuelta cuando hablé de Partido, para Rock and Goal creo que es, nunca quise generar quilombo y nada, y dije que la renovación o no, no dependía de mí, era sentarnos a hablar y que estaba dentro de las posibilidades de que siga uno en el club, porque estabas pelado porque sabemos cómo es el fútbol, puede ser que el club te quiera y quiera un año más o que no, y está, está bien. Lo que sí me pasó, como que la gente me termina atacando, como que yo estoy llorando, yo estaba llorando para seguir y no, a mí lo único que me molestó no era no seguir en el club, porque es entendible y puede pasar como te dije recién, lo único que me molestó es la manera y cómo se dio, nada más, nada más, no estoy llorando ni estoy rogando ni nada, lo único que sí, ponele hoy me hubiese gustado despedirme adentro de la cancha, porque quiera al club, porque me hubiese gustado despedirme jugando, nada más, después agradecerle a toda la gente porque la cantidad de mensajes que recibí, pero no solo de gente de Olimpia, de todos los clubes, de todos los clubes, fue espectacular, espectacular, una locura, una locura, mensaje de apoyo, de aliento, de cariño, y después bueno, todo lo que se dijo, después de todo lo que se habló, de eso no voy a hablar obviamente, pero estoy tranquilo de que sé todo lo que hice, todo lo que hice dentro del club, todo lo que hicimos, el grupo que nos tocó estar, o todos los cinco años, todo lo que hice por el club, todo lo que di, que nadie sabe, no tiene ni idea, porque los que salgan a hablar o algo, para decir cualquier cosa, yo sé y estoy tranquilo de que di todo por el club, di todo, todo, no me guardé nada, nada de nada, nada de agradecerle, no puedo seguir hablando porque me pongo a llorar acá, porque ya he llorado bastante, así que no, después contento y feliz por el trato que tienen con mi familia, con mis señores, conmigo, con los mensajes que me mandan y ya está, y, y está, y después, boludo, no es fácil salir campeón, como puse en una foto que subí el otro día con Tito y con Checho, no es fácil jugar en Olimpia, eso, no es fácil jugar en Olimpia, no es fácil y nada muchas gracias a todos te quiero hablar más pero es lógico me despido por el stream increíble pero que momento si mañana tenés nietos que momento le recordarías este momento fue mi mejor momento en Olimpia por esto, por lo otro no, la final de la copa la final de la copa acá mi vuelta el recibimiento del aeropuerto el día que tengo un nieto le voy a decir mirá como recibió a otro abuelo la locura, como si fuese Messi impresionante si, obvio no, esos son los títulos pasa que viste como es el fútbol los títulos y todo eso vos lo disfrutás un día dos tres por el otro día ya tenés que ir a entregar de vuelta y te tenés que preparar de vuelta para lo que viene de vuelta no tenés tiempo a festejar y a disfrutar de los títulos digamos yo creo que el día que me retire o el día que deje el fútbol capaz que lo voy a disfrutar mucho más viendo los partidos o sentado en mi casa diciéndome acá salimos campeones y recordar mucho más todo pero pero momentos lindos vi un montón el tema que claro los malos son duros y más acá los malos son duros yo sé que te duele irte el tema que vos le tenés es un aprecio muy grande a Olimpia y que estoy acá yo sé que vos no sois de vender humo capaz que otra persona podría estar como que el tema este de los tres dedos viste y vos le tenés un aprecio gigante al club la gente se enojó el día que dije eso y decían que yo que como yo no voy a ser hincha del club yo soy un simpatizante quiero al club lo quiero al club el día que me vaya voy a querer ahora como me fui quiero que Olimpia gane y lo voy a seguir y voy a estar pendiente de como le va a Olimpia y si sale campeón o no pero yo soy uruguayo nacido allá no es que me inculcaron tenés que ser hincha de Olimpia allá de chiquito llegué al club le agarré un cariño le agarré un respeto quiero al club y la gente me escribía como vas a decir que no sos hincha del club no soy un simpatizante soy una persona que quiere al club y que respeta al club y que lo voy a seguir porque ya me pasó de irme y que lo seguía pero no está nada malo que digo o la gente que le gusta que yo diga soy fanático de Olimpia enfermo Olimpista ando así por la calle sacándome fotos haciéndole tres dedos que si le gusta le gusta más el humo entonces a que yo le diga la verdad ¿no? la gente se enojaba y hay que entender a veces una cosa con la otra hay que separar pero son boludeces yo porque después me escriben y me putean y son cosas a veces que me gustaría aclararlas un día ¿entendés? pero ¿sabés qué? ¿qué hace con los momentos lindos? ah no olvidate olvidate a mí lo que me dio te lo comenté a vos de la salida fue una pena porque no por vos por Tito y Otálvaro también boludo que son para mí tres eminencias en el club boludo que ganaron pila de cosas si es algo más lindo para mí mi punto de vista a mí me hubiese gustado poner y terminar el torneo estando dentro del plantel todavía porque hubiese estado bueno no sé si jugando o no yo ahora estoy dentro del plantel pero no es lo mismo no 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 es lo mismo pero está estaría bueno me hubiese encantado obviamente estar ahí hoy estar en el club hoy estar en para uno yo tenía ganas de ir a la cancha pero me daba vergüenza porque hoy podría haber ido a la cancha y me daba vergüenza la verdad porque era como que no sé ya el club me despidió y nadie te dice nada y nada y entonces no 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 quise ir a vender humo tampoco meterme entre medio de no ya está me voy a despedida no puedo jugar ya me despidieron del club bueno me despido acá lo pensé así viste Ana me dijo no vaya a la cancha y no digo no no me nace no me nace ir sentía como que me iban a velar se va Silva vamos a sacar fotos con Silva vamos a estar ahí se va Silva si 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 como que iba a ser forzado como que iba a ser forzado quedó clarísimo quedó clarísimo bueno nunca se sabe la vuelta a la vida capaz que el día de mañana hoy hoy puedo dar una vuelta por acá Silva de té así que está este aquí mensaje de Ale a todos los hinchas gracias